Saludos amigos de Pío Deportes, estamos acá con tres damas, árbitros de este torneo XL de fútbol y vamos a conversar con ella sobre lo que ha sido su experiencia y las cosas que ellas aspiran a lograr en el ámbito del arbitraje. Y empezamos con la demás experiencia, con Justina Margarita de la Cruz, quien tiene ya 10 años de experiencia arbitrando. Saludos Margarita. Buenas tardes, un placer y nada, Justina de la Cruz para servir en el arbitraje dominicano, con mis dos compañeras que son alumnas mías de la Academia Nacional de Árbitras de la Federación Dominicana de Fútbol. Háblanos un poco sobre tu experiencia Margarita, ya 10 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Es una experiencia un tanto de altas y bajas, pero se han logrado muchas cosas. Dentro del fútbol he aprendido y he crecido, tanto como persona, como mujer y como árbitro. Y simplemente estoy tratando de ayudar a que las muchachas lleguen a un ámbito más amplio, al igual que como lo estuve yo en el ámbito internacional. Margarita, ¿y qué tan difícil ha sido tener la doble condición? Primero, de estar enrolada en un deporte que no era tan tradicional en República Dominicana y al mismo tiempo ser mujer. En cierta forma un tanto difícil, porque aquí se tiene la tradición de que las mujeres no dan para ciertas cosas. Pero ya dentro del camino uno va demostrando con el trabajo lo que se ha aprendido. Y yo digo que he experimentado otros deportes, pero con el fútbol logré estar en un sitial más alto que yo ni yo misma esperaba. ¿Cuáles han sido las cosas, vamos a decir, las anécdotas más interesantes que tú has tenido y las partes también más difíciles que has tenido que saltar, que sobrepasar? Lo más alto es estar en el ámbito internacional, en el ámbito FIFA. Las dificultades. Ser prácticamente agredida. En partidos, tanto verbal como irse jugadores encima de uno. Pero hemos salido airosos, gracias a Dios. ¿Has tenido la oportunidad de arbitrar fútbol femenino? Sí. En el ámbito internacional, fuera de acá, en Cuba, en Tortola y en Jamaica. Y aquí en casi todo el territorio nacional. ¿Qué entiendes debe darse o cuáles condiciones deben darse para que podamos tener una liga dominicana de fútbol femenino? Lo primero es que se le dé el apoyo. Aquí hay mucho talento femenino. Y aunque mucha gente no lo quiere reconocer, el fútbol femenino ha alcanzado más logros en cierta forma que el masculino. Las muchachas, la selección femenina ha estado en un premundial, cosa que los varones no han llegado. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Hay cosas que se quedan bajo el tapete, que no salen a la luz. Pero las mujeres hemos crecido más y hemos llegado más lejos. Tenemos un árbitro que es Milagro Carmona, que estuvo en un mundial sub-17. Cosa que ningún árbitro dominicano ha hecho. Aquí tenemos dos compañeras, dos alumnas, Margarita, con las cuales también queremos conversar. Y una de ellas es Derlis Oropesa, de nacionalidad venezolana. Derlis, cuéntanos un poquito también sobre tu experiencia a nivel nacional e internacional. Y lo que ha sido también, o lo que es, las expectativas que tienes de cara al futuro. Saludo, agradecida por esta entrevista. Yo me he desarrollado como mujer y aparte de estar en otra cultura. Me he catalogado como más fuerte, a pesar de las situaciones de donde vengo, un país que no tenía esa mente. Y aquí me desarrollé desde hace un año en la Academia de Árbitras de Fútbol. De ahí yo tengo más trayectoria y mi cosa sería seguir avanzando. No tengo nada internacional, solamente aquí en Dominicana y seguir adelante. Apoyando el arbitraje femenino que se compagine y cada día sigamos adelante. Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de sobrepasar? Tomando en consideración que eres una mujer muy joven y viviendo en países sumamente machistas. Sí, como dice la profe Margarita, en la parte del ámbito, el machismo aquí es algo fuerte, pero uno lo sabe sobrellevar. Siempre te dicen cosas fuertes, pero uno siempre trata de como que alojear eso, porque si uno se deja llevar de eso, no haces tu trabajo en el campo. Y sería como que una mala experiencia, de ahí vienen las experiencias, si te caes, levántase. Pero las experiencias vienen más, con cada partido más, aparte de los partidos femeninos y los masculinos, son cosas muy diferentes. Cuando te ha tocado la oportunidad de arbitrar fútbol femenino, ¿has sentido algún tipo de desprecio de las jugadoras por el hecho de ser árbitra y no árbitro? No, no, más bien ellas se sienten bien, por fin nos colocan árbitras, ya todo el tiempo es árbitros, árbitros. Y ahora que se está avanzando con la Academia de Arbitraje, junto con la profesora Margarita, nosotros nos han apoyado en ese ámbito, porque así vamos, como le estaba diciendo, nos van catalogando como árbitras. Y ya sería, en equipos femeninos serían las árbitras y no serían los hombres, los hombres árbitros. También tenemos por acá a Santa Medina, Santa también con más de un año de experiencia arbitrando. Cuéntanos un poquito sobre ti, Santa. Buenas tardes, mi nombre es Santa Medina. Para mí ha sido un placer pertenecer al arbitraje dominicano, dando mano también, que fue gracias a la maestra Justina, que fue la que me introdujo a esto. Bueno, para mí, o sea, ha sido favorable lo que es pertenecer y conocer lo que es el fútbol, porque en sí yo no tenía conocimiento de este deporte. Pero me ha sido de mucho beneficio, ya que he aprendido y de mano tengo otra oportunidad de cómo llevar mi pasatiempo, o sea, como pasatiempo puedo tomar esto. Mi tiempo libre se lo puedo dedicar. También de mano, que así veo también cómo avanza el deporte en nuestro país. Pero tú también tienes otro oficio, tienes otra profesión. Sí, o sea, yo soy jugadora de rugby, de acá de República Dominicana. Y aparte de eso, me hice estudio, estudio licenciatura en Derecho en la Universidad de la UAS. ¿En qué semestre vas? Voy en mi segundo semestre. Bueno, tenemos una abogada por aquí. Bueno, ya por último, jóvenes. Quisiéramos que les den un mensaje a todos los jóvenes, pero especialmente las jóvenes, que por cuestiones culturales a lo mejor no se atrevan a hacer este tipo de cosas como ustedes lo están haciendo. Denle un mensaje a los fines de que ellas se puedan enrolar en cuestiones que, por desgracia, han sido solamente manejadas por hombres. Que creer es poder, es lo primero. Y el enfocarse en lo que se quiere da pie a conseguir las metas. Nada es fácil. Y las mujeres como tales, tenemos que demostrar que sí tenemos los pantalones bien puestos para lograr lo que queremos hacer. No importa que digan, no, ella es mujer y ella no debe, o no puede. El trabajo se hace y se demuestra con el trabajo que uno sí puede hacer las cosas. Simplemente es querer y saber que se puede lograr. Delis. Bueno, dejar la parte de las amas de casa, ya debería ser una parte no de confort, sino de arrojarse a que le demostremos a la parte machista que no somos nada más de la casa, que también podemos demostrar que podemos correr, demostrar destreza, estudiar, porque aparte de tú estar en el arbitraje, tú tienes que estudiarte las reglas basadas en la FIFA para que tú tengas un buen proyecto dentro del campo. Y no estudiar, seguir adelante y no siempre depender de un hombre. Siempre tienes que seguir adelante para conseguir tu futuro. Porque si tú no avanzas, tú nunca encontrarás ese futuro. Y no, darle gracias a Dios primero que nada. Y bueno, seguir adelante. Santa. Bueno, siempre luchar por sus sueños. No dejar que los comentarios de los demás arruinen o tronche en tu camino. Lucha por lo que quieres, porque el día de mañana serás tú la que vas a estar en la cima y los demás van a tener que mirarte y decir, lo logró. También saber llevarse y tener disciplina en todo lo que hace, porque la disciplina es la base de todo. Jóvenes, muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor para nosotros tenerlas. Y un honor para todo el país, que jóvenes talentosas como ustedes estén dando los pasos para que las demás, las demás puedan hacer lo mismo. Así que muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Santa Medina, Justina Margarita de la Cruz y Delis Oropesa, entrenadoras, árbitras del torneo XL de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!